Hola, ¿cómo le va? ¿Qué le puedo decir si está en evidencia que hoy va a ser otro día hermoso en esta semana de otoño en la cual brilló el sol y la temperatura siempre mantuvo la tendencia a subir hasta llegar a superar los valores normales para esta época? ¿Cómo va a estar hoy? Por la mañana fresco como siempre con viento débil del norte que puede llegar a tornarse moderado por la tarde. También se registra un incremento en las temperaturas en general. Veamos la llanura pampeana que hasta el día de ayer la mínima era de 5 grados y para hoy se espera que sea de 9 grados y las máximas de entre 20 y 23 grados. Cielo ligeramente nublado en el centro con mínimas de 11 grados y máximas de 25 grados. Y al norte de Santa Fe va a estar despejado con leve aumento de las temperaturas, se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 26. En nuestra provincia va a ser un día claro o ligeramente nublado en las sierras y en la capital. Tanto en el centro como en el norte la mínima va a ser de 11 grados y la máxima alcanzará los 25 grados. 23 de máxima en la zona sur con mínimas de entre 9 y 10 grados. Muy lindo día pero ahora me pregunto para cuándo se viene el cambio. Veamos. La verdad que ha sido una semana muy buena, de tiempo muy lindo, pero uno espera que sea así el fin de semana. ¿Y qué le puedo decir? Hasta el sábado inclusive el tiempo va a ser bueno con temperaturas que llegarán a los 27 grados, pero a partir de la medianoche va a cambiar el tiempo así que vamos a tener un domingo de lluvias. Pero no se preocupe que la temperatura va a descender recién a partir del día lunes. Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por hoy, mi nombre es Cintia y los pero nuevamente mañana con el pronóstico del tiempo.